Muy buenas amados hermanos, después de tanto tiempo por fin le he vuelto a coger el gustillo al juego, le cogí bastante odio porque cada vez que jugaba pues los tíos se desconectaban y bueno pues me echaban del internet y me era muy lento entrar y bueno pues los combates eran bastante repetitivos, eran siempre los mismos pokémon, los mismos pokémon, los mismos pokémon y claro pues cada vez que jugaba al online era bastante tóxico y por eso pues le pillé bastante asco pero bueno a este juego le puedes tener amor-odio y claro pues después del odio por bien el amor y ahora qué casualidad que el San Valentín pues le he pillado el amor al juego así que bueno os voy a enseñar un combate que tengo bastante chulo contra un tío con pokémon con interrogantes y eso que fue en combates por puntos creo, me parece que utilicé un Butterfree, lo tengo que tener por ahí guardado el combate veo que no a ver diría yo que estaba por aquí porque es que yo utilizo un Butterfree, el tío parece que utilizó pokémon extraños, bueno con nombres extraños que bueno yo también puedo hacerlo porque tengo Pokégex así que yo a mis pokémons le puedo poner hijo de puta, me cago en ti y esas cosas pero bueno a mi me la pela no es por nada porque a mi no me gustan los motes porque no sé le quitan las esencias de los muñecos pero bueno cada cual que haga lo que quiera con su juego como siempre digo a ver si encuentro el combate, creo que creo que es este creo que es Terry el combatiente, me parece que sí eh bueno pues aquí yo fui con un equipo bastante estándar, si es este, esperamos que sí que lo sea es que no, no recuerdo si este era o no era bueno eh, me saca a pokémon con nombres chinos como estáis viendo ya habéis visto de que han tenido nombres chinos y yo que con mi Butterfree y mi Kangaskan bueno, sus pokémons se llaman interrogantes quiere decir de que el tío posiblemente esté utilizando Pokégex o algún tipo de R4 tarjeta de esa, bueno pues cambia su pokémon a Kangaskan y me saca a lo que es a este Geatran, sí, joder los putos nombres cada vez que hace que no juego, pero bueno bueno, eh, me la evoluciono yo me parece que es el mío a ver, es que no me acuerdo, joder es el mío, sí, ahora sí es el mío y hago sorpresa a lo que es a Selandorus pues para que no me dé por el culo entonces pues ya, Kangaskan es una puta bestia estoy en contra de utilizarlo porque es demasiado fuerte pero estoy pensando y digo yo, qué pollas tío el VGC es así, el VGC simplemente es sacarlo más roto y dar por culo antes de que te den a ti porque si no otros lo van a usar contra ti y no merece la pena puede sorprender como por ejemplo con este Butterfree que no va tan duro ya estáis viendo de que al menos pues he podido dormir en lo que es Geatran y ya sabía yo de que su Kangaskan no me iba a ir con sorpresa así que bueno el tío el coge y tira avalancha me hace un daño nulo la verdad posiblemente lo que espere sería la hatch también de retroceder y bueno ya con un doble filo casi acabamos la faena ya estáis viendo de que este Pokémon es increíble es que no merece la pena meter otro Mega es que es una estupidez el único Mega más poderoso que hay es Kangaskan aguanta todo, resiste todo y pega súper fuerte contra Pokémon Fantasma, pues no lo salgo porque es tontería a no ser que tenga lo que es ese el ataque ese, como se llama el ataque ese triturar eso, triturar porque golpe bajo un Pokémon Fantasma normalmente los Pokémon Fantasma tienen fuego fatuo normalmente así que por eso yo mi Kangaskan lo tengo con con lo que es un puño incremento y retribución antes que con doble filo pues para aguantar más igualmente ya pego fuerte a todo así que bueno saco lo que es a mi Kangaskan de aquí ya que poco va a hacer y voy con Talonflake pensando de que él pues me iba a tocar ya o algo así creo bueno pues saco también a mi Landorus no sé qué jugada hice yo aquí la verdad estoy pensando en qué coño en jirafas verdes pero bueno yo aquí era más bueno que ahora jugando porque ahora mi nivel ha bajado bastante porque hace mucho que no juego hace por lo menos un mes o más aún sigo teniendo las de estos desvejeces en la cabeza pero simplemente con repasar un poco yo diría yo de que ya lo tendría bastante bien bueno pues me hace doble filo ahí está ese Kangaskan se lo iba a comer petado la verdad entonces pues su Kangaskan sufre un gran daño mi Taloncin se ha muerto pero me importa un comino porque lo que estaba esperando era eso era que me dejara la barbilla libre creo es que no sé no sé por qué hice esa jugada pero bueno no lo sé es que me pregunté chavales no tengo ni puta idea y bueno pues lo que es su Cresselia se aumenta su ataque especial su defensa especial voy con Kangaskan vale ahora no sé no sé coño va con golpe bajo así soy yo el que hace golpe bajo vale sí muy bien y ya veis de que le hago bastante daño a ese Cresselia eh su Kangaskan es una bestia básicamente y voy con el somnífero de este Battlefriar Scarfer y duermo a lo que es a su Kangaskan rival hice golpe bajo porque posiblemente también podría haberme tirado golpe bajo o doble filo bueno no sé recordad de que este Battlefriar es Scarfer y se la pela la velocidad ¿sabes? bueno ahora sí que le importa la velocidad porque la han bajado pero bueno no le va a importar porque igualmente voy a ir a golpe bajo creo es que no recuerdo lo que dice aquí me parece que ya fui a destruir a ese Kang pero bueno es que no me acuerdo no recuerdo lo que dice Kang está dormido como un tronco perfecto ya vemos de que este Cresselia no tiene otra cosa que hacerme así que bueno tiro sonífero ya para dormirlo y creo que creo que sí que ataque a ese Kang creo que sí es que no me acuerdo mierda no me acuerdo bueno voy con sí sí que lo ataque obvio bueno Kang fuera de combate perfecto y ahora pues su Cresselia está dormido y creo que le quedaba un Pokémon es que no no me acuerdo ya mierda sigue dormido bien perfecto me parece que solo le queda Cresselia y no tiene nada que hacer la verdad porque ah no 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 sí le queda otro le queda otro ah ese Landorus que se ha quedado hecho mierda ah mierda oh que mal tío bueno me da igual me importa una mierda saco a Butterfree porque ya no hace nada y voy con lo que es mi Landorus para atacarle a él bueno Bajo le ataca lo que es a su Landorus rival yo aquí me parece que dice golpe bajo creo sí sí que lo dice bueno vamos con el golpe bajo y punk fuera vale pues cambié a Butterfree porque ya no hacía nada a Butterfree o sea encima de todo que le han bajado la velocidad no hace nada bueno pues hacer un Lunar bueno no sé no sé dónde estaría la cabeza de este tío posiblemente ya sepa de que ha perdido o algo es que no sé no sé por qué hizo eso bueno pues voy con un golpe bajo y pum pan wow como ha aguantado esta vez ah sí pues creo que estaba intimidado yo bueno voy con lo que es un desarme y a la mierda bueno pues aquí hemos destrozado un equipo de hacker perfecto aunque bueno no le lidiará mucho lo único que lidia son los nombres que lo tienen cambiado y ya está el tío pues en sí es bastante común jugando yo también utilizaba Pokémon bastante común pero bueno quería utilizarlos y ya está bueno hay que darse combate por punto y a ver si en el torneo del día 20 de este mes pueda participar en Kaburi diría yo que sí que voy a ir a Kaburi el día del torneo del 20 de este mes y bueno chavales pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado chao